Pensamientos diarios En Radio Luz a las Naciones, una reflexión a tu corazón Pensamientos diarios, una meditación para tu vida Hoy te presentamos Espectadores de la Cruz Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Carta a los Romanos, capítulo 10, versos 8 y 9 La expectación era total Poca gente había faltado al sangriento espectáculo Unos por diversión, otros por curiosidad Y otros esperando ver de nuevo alguna señal Algunos confiados en que deberían desplegar su poder Y que de algún modo se libraría de la muerte Y deberían bajarse de la cruz Pero nada de eso sucedió Las horas iban pasando Y aquel Galileo iba muriendo minuto a minuto Sin que nada alterase el rumbo de los acontecimientos Sus discípulos, convencidos de que estaban perdiendo definitivamente a su maestro Asistían al terrible suceso apenas sin decir palabras Un terrible nudo en sus gargantas Les impedía todo acto que no fuese un llanto de impotencia y desconsuelo Mientras otros solo eran capaces de ver todo aquello Desde el refugio que la lejanía les ofrecía Cristo estaba muriendo en la cruz Y mientras todos allí esperaban ver algo excepcional Aparentemente no sucedía nada Solamente el lento avanzar de la muerte acompañaba la escena Aún no sabían que ese era el propósito de todo Y que en verdad estaban asistiendo al mayor acto de poder y de amor Que Cristo había llevado a cabo en toda su vida Cristo estaba entregando su vida Estaba derramando hasta la última gota de su sangre Como pago por todos los pecados del hombre En aquel momento se estaba estableciendo un pacto eterno Entre Dios y los hombres Se estaban abriendo las puertas de los cielos Y la esperanza había dejado de ser solamente una palabra de consuelo Para ser una realidad El pecado estaba siendo juzgado y condenado La crónica de los evangelios nos relata que Cristo Tras lanzar una gran voz Expiró Y en aquel momento el velo Que mantenía aislado el lugar santísimo del templo Se rasgó de arriba abajo Ya no era necesario que nadie intercediera por nosotros Cristo había derribado todo obstáculo entre Dios y el hombre Había establecido un camino de salvación para toda la humanidad Ya no se trataba de un pacto entre Dios y los judíos Los gentiles, nosotros, habíamos sido aceptados Y podíamos participar de esa esperanza Y de ese amor derramado en la cruz del Calvario Cristo también había muerto por nosotros ¿Y cómo reacciona usted hacia esa muestra de amor? ¿Cómo se enfrenta usted al sacrificio de la cruz de Cristo? ¿Como uno de aquellos que no creían en su divinidad Y se burlaban de él? ¿Como uno de aquellos discípulos Que aún creyendo en él Pensaban que tras su muerte se acababa todo? ¿O como aquel centurión romano Que al ver el espectáculo Entendió y exclamó Verdaderamente este hombre era hijo de Dios? Nos relata Marcos en su evangelio En el capítulo 15, verso 39 ¿Cómo enfrentas la cruz del Calvario? Hoy quisiera invitarte a revisar tu vida a los pies de la cruz Invitarte a que el recuerdo de lo que Cristo hizo por ti en la cruz Este presente en tu corazón en cada momento Recordarte que ese sacrificio de la cruz Tuvo dos protagonistas Cristo y tú Porque tú fuiste la razón Que sustuvo a Cristo en esa cruz El amor que Cristo tuvo y tiene por ti Es el motivo de su muerte y de su resurrección La salvación de tu alma ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Vas a decidir acercarte a la cruz Con un corazón humilde y agradecido? ¿O te vas a acercar a la cruz Con un corazón crítico e incrédulo? Recuerda Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Serás salvo Pensamientos diarios Meditando en la palabra de Dios Visítanos en fmradioluz.com Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!